Gracias compañeros, a esta hora estamos desde la comunidad de Prieta, en el sector de Tocó, una comunidad muy afectada por la reciente tormenta ETA, Sinajer, presente apoyando a las personas para que puedan evacuar de manera oportuna, preventiva. En este sector me acompaña el jefe de COPECO, Carlos Munguía, para que nos informe Carlos, ¿totalmente activado el Sinajer a esta hora? Así es, como Sinajer estamos dando respuesta a la población, diciéndoles que tienen que evacuar porque ellos ya vivieron hace una semana esta mala experiencia, donde han perdido todos sus enseres, ahorita estamos a tiempo para que ellos puedan sacar parte de sus enseres y también para que puedan evacuar, ya que esto no es de por favor, esto es de evacuar, ya que el río Aguán va a crecer, tal vez peor de lo que creció la semana pasada y nos tiene muy preocupados a todos los que andamos trabajando con las instituciones, Ejército, ICF, COPECO, Ondutel y otras instituciones que se suman al trabajo. Por eso necesitamos a los alcaldes municipales que pongan sus botas, ya que este es un compromiso de los CODES municipales principalmente, pero nosotros también tenemos que dar el ejemplo y venir a apoyarlos en estas situaciones que la población necesita. ¿Qué dice la población? ¿Voluntariamente deciden salir o hay problemas para convencerlos? Siempre hay problemas, pero las personas tienen que ser conscientes, primero es salvaguardar la vida de ellos y posteriormente sus enseres. ¿Quién andan en estos operativos, Carlos? Bueno, anda Satruch, anda lo que es ICF, amigos de ICF que han venido a apoyarnos de otros departamentos, sumado también Ondutel, COPECO y las demás instituciones que les pedimos que pongan toda su logística a trabajar de la mano con los CODES municipales en cada municipio. Ahorita, Carlos, ¿cómo está Colón en el tema climatológico? ¿Ya los 10 municipios están siendo afectados con lluvias? Así es, lluvias en todo el departamento de Colón, desde horas tempranas ha estado lloviendo y ya hay temor de la población, ya que suelos saturados, ríos con bastante caudal y eso nos va a provocar muchas inundaciones y aún todavía no toca el suelo, el huracán al departamento de Colón. Bueno, también está el coronel Medrano, es el comandante de la Fuerza Eterna Conjunta, Satruch. Coronel, una gran labor que realizan las Fuerzas Armadas en este momento. Buenos días, Carlos. Sí, aquí estamos como Fuerzas Armadas, la Fuerza de Tareas Atrus pues en apoyo aquí a la población de Prieta, de lo que estamos pues llevando a estas tareas aquí en nuestro trabajo de evacuación de la población, ya que ahorita pues hay tiempo de hacerlo porque ya si le damos más espacio a este fenómeno que las lluvias han iniciado podemos tener más problemas porque los ríos están con gran caudal, entonces con poca lluvia van a salir de su cauce normal. El terreno también está bastante saturado y con esta poca lluvia fue también deslizamientos o hundimientos del terreno. Coronel, al identificar una familia que esté en una zona de riesgo y que no quiera salirse ¿se usará la fuerza para poder evitar que se pierdan estas vidas? Vamos a tratar de persuadirlos primero, ¿verdad? De que tienen que salirse porque la verdad que esto no es un juego. Este fenómeno va a golpear más que ETA por la saturación de los suelos y esto ya es sí o sí, no es que se iba a entrar o no, es sí o sí. Estamos con el fenómeno aquí, entonces lo más importante es evacuar las familias lo más pronto posible a un lugar más seguro. Gracias, el coronel Medrano es el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, Satruch. Bueno, vamos a tratar de acercarnos a la vivienda, vamos a tratar de poder dialogar, ¿verdad? Con las personas, hay que tener cuidado porque este terreno está muy complicado, este terreno está muy difícil, hay que pararse bien, hay que pararse bien porque sabemos que la lluvia ha estado generándose de manera constante en esta zona y hay que tener mucho cuidado y mucha precaución. Bueno, podemos ver que las familias han decidido, ustedes voluntariamente van para un albergue, amiga. Sí, no sabemos, para la bolsa vamos. Aquí ahorita con ETA, ¿hasta dónde le llegó el agua? Hasta allá. ¿Arriba? Sí, arriba. ¿Qué perdió usted con la tormenta ETA? Montón de cosas. Sí, ¿con quién vive usted aquí? Mi esposo, mi hija y una nieta. Sí, ¿verdad? Bueno, la felicitamos porque ha decidido salirse a tiempo, no va a esperar que llueva. Sí, así es. Sí, porque ya no nos pasó la primera y aunque alzamos las cosas, pero fue de valde, fue difícil. Fue en vano, ¿verdad? Sí, fue en vano. ¿Qué opina de la labor que están haciendo las Fuerzas Armadas y COPEC? Es algo importante, bien para nosotros, ¿verdad? Un bienestar que nos están ayudando, nos están apoyando. ¿Su nombre cuál es, amiga? María Gladys Hernández. Gracias, doña María Gladys Hernández. A esta hora están los equipos, está, vemos al mayor Martínez Ávila también incorporado haciendo tareas de apoyo a familias de acá de la comunidad de Prieta para poder evacuarlos y poder llevarlos a un lugar seguro, a un lugar donde no corran riesgo para poder proteger la integridad física de esta familia aquí en el departamento de Colón. Han iniciado las lluvias en Colón a tomar las medidas de precaución correspondientes a todas las personas que nos ven a esta hora. Con este contacto, compañeros, yo retorno al set principal. Mucha atención a este informe especial, mucha atención a este informe especial.